...de una vez consecutiva a una final de un campeonato del mundo. Al igual que ayer, el pase a la final de Italia 90 se ha decidido en los lanzamientos desde el punto de penalti. Inicio arrollador de los ingleses, que a los 40 segundos disponen de esta primera oportunidad por medio de Gascoigne. Paul Gascoigne. El saque de córner. El balón rechazado hasta el jugador del Tottenham. Y la intervención del guardameta. De nuevo protagonista, Paul Gascoigne e Ilner. El disparo desde fuera del área de Paul Gascoigne y la intervención de Ilner. Jugada consecutiva en el primer periodo. Caída de Platt en el área alemana. Y esta jugada que van a ver, aunque estaba invalidada por falta previa, es la acción más espectacular del primer tiempo. El disparo es de Godel. Desde muy lejos. Con la pierna izquierda. Y el balón. A córner, aunque la jugada está invalidada, impulsado por Ilner. Hasta el minuto 38, no se produce el primer disparo con peligro sobre la portería de Peter Silton. Su autor. Olaf Thun. Y el terreno Peter Silton. Navaja sensible para Alemania. Budiweiler lesionado. Minuto 40. Segunda oportunidad para dos germanos. Con ese disparo desde fuera del área del libero a Huyenthaler. Y la intervención de Peter Silton. Final del primer tiempo y a los siete minutos de la reanudación, pudo el centrocampista alemán Olaf Thun haber inaugurado el marcador en esta jugada. De nuevo acertado el veterano Peter Silton. 40 años. Y una demostración de fuerza y velocidad de Lothar Mateus, el jugador del Inter. La jugada terminó sin consecuencias. De los 14 minutos, el 1 a 0 para Alemania. Saca la falta Brehme, toca en Parker y el balón supera a Peter Silton. La desolación del veterano guardameta inglés. Vemos cómo toca el balón en Parker. Y entra en la portería de Peter Silton. 1 a 0 para Alemania. Minuto 14 del segundo tiempo. Reacción de los ingleses y ha sido Pierce, quien ha estado a punto de conseguir la igualada. Peina el balón. Y muy ajustado al poste. Otra jugada para la polémica. Caída de Waddle. La entrada fue de Agüenthaler. En el minuto 35 el tanto del empate. Centro de Parker y el exbarcelonista Lineker bate a Ilner. Un bonito tanto conseguido por Gary Lineker. Era el 1 a 1. El centro de Parker. Lineker que se deshace de sus marcadores y cruza el balón. Donde no podía llegar el portero alemán Ilner. Empate a 1. Con empate finaliza el tiempo arreglamentado. Y en la prórroga, a los 4 minutos, Klisman va a acariciar el 2 a 1. El remate de Klisman. Y el despeje de Peter Shilton. Instantes después, Klisman falla un gol cantado. Cruzó excesivamente el balón Klisman. En el último minuto del primer tiempo de la prórroga, tiro al poste de Waddle. 14'56. Era los últimos instantes del primer tiempo de la prórroga. Y este es el gol anulado por, claro, fuera de juego, a Platt. Ataque alemán. El remate de Olafton. La parada muy bonita de Peter Shilton. Disparo durísimo. Es de Bremen. De los 7 minutos del segundo tiempo a la prórroga. Ese disparo... ...al poste de Bucher. Bucher era en los últimos instantes y ya en los lanzamientos de penalti. Pierce falló. Y Waddle. Este es el lanzamiento, el último lanzamiento de Waddle. El fallo y, por lo tanto, Alemania finalista de Italia 90.